Ay, ¿qué estoy haciendo yo? Ok Hey lovers No he podido dormir Nada hoy He estado escuchando cosas Extrañas Cosas que para mí No tiene explicación Ayer escuché Unas cosas en la noche, antes de ayer también Y necesito grabar Necesito grabar, ley lovers Porque yo sé que yo no estoy loca Yo sé que yo no soy loca Y necesito tener esto en video Necesito que ustedes sean testigos ¿Escucharon eso? Ya, ley lovers De más o menos, no veo nada Mamá ¿Están despiertos? Mami Papá Ay, no parece que están dormidos No quiero despertarlos Pero entonces, ¿qué fue ese sonido? ¿Para quién del baño? ¿Aló? ¿Aló? Ven a un alcalde de luz Ay, pudo haber sido Rael Rael Rael, debe estar jugando Rael, ya suena a dormir ¿Rael? ¿Rael? Rael, no te hagas el dormir Yo sé que estabas ¿Rael? Está dormido No entiendo ¿Qué fue ese rollo entonces? ¿Escucharon eso? ¿Qué es 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 eso? De un segundo, ley lovers ¿Qué pasó acá? No entiendo Eh, los cepillos No sé, pideos ¿Cómo es que fue eso? Mi poco ola Pero Yo, no, 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 no No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi casa? Por eso quiero grabar la ilogos Porque ustedes son testigos de todo Todo lo que está pasando aquí Y lo peor de todo es que Todo esto empezó cuando Cuando fui al parque Con un oso Después de eso He estado escuchando ruidos Y ha estado pasando cosas Que No le encuentro la lógica No se la encuentro No sé, tal vez estoy dando muchas vueltas en la cabeza ¿Qué fue eso? ¿Loki, fuiste tú? ¿Loki? Mi espada Mi espada es Z No entiendo, Leilogers Pero, pero ¿Cómo? No, 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 Leilogers Eso no es ni medio normal No, 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 no No, 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 no Eso se acaba de caer Eso se acaba de caer Yo creo que no puedo comer esto, Leilogers No puedo No entiendo, Leilogers No entiendo No entiendo Ya tengo que prender la luz Ay, no, no No me puedo estar pasando esto a mí 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 ¿Saben qué? ¿Saben qué? No, Leila Cálmate, cálmate Ya va Estoy mal, estoy mal, estoy mal Cálmate, cálmate Pero no entiendo, no hay No hay nadie, no hay No hay nadie acá adentro ¿Quién está escondido acá? No sé, no entiendo Se va a furgar Se va a furgar, estoy mal Estoy maledadísima Leila, concéntrate, Leila, concéntrate ¿Será que alguien entró acá adentro? Si ya no estaba así Voy a ir afuera Vamos a ver Vamos a ir afuera, Leila No sé, tengo miedo ¿Qué es eso? No me jodas, ¿qué es eso? Es el garaje El garaje está abierto El garaje está completamente abierto Oiga, el que está haciendo eso no es divertido, ¿oyó? Papá ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo, Leila? Papá, pero ¿Qué estás haciendo hasta ahora, Leila? ¿Tú abriste el garaje? ¿Qué? Leila, ¿cómo estás abriendo el garaje? Yo estoy llegando ahorita Tú lo abriste, Leila ¿Qué estás haciendo? No lo abrí yo, papá Leila, son las 3 de la mañana Por venirte a dormir Estas no son horas Estás grabando videos de YouTube Anda a dormir, por favor Cierveme el garaje Anda a dormir, por favor Pero, papá Es que están pasando cosas raras en la casa Te lo juro La única forma de que eso se abra Es apretando el botón de aquí Que está acá Y tú estás aquí Fuiste tú a la que lo abriste Más nada O sea, así de sencillo Leila, ¿sabes que yo no creo en nada? Casi nada Así que vayas a dormir Vayas a dormir Ya Papá, pero me tienes que creer Leila, yo tengo que dormir A las 6 de la mañana Tengo que estar yo en el trabajo Ya saliendo para el trabajo A las 6 de la mañana Ok, ok A dormir Vamos a cerrar esto Vayas a dormir, por favor Ya va, pero Esto no estaba Ahí